Y de turismo seguimos hablando porque la belleza paisajística de islas como Fuerteventura se ha convertido en el reclamo perfecto para un sector que no deja de crecer, el de las bodas. Lo confirma el éxito de Dunas Project, un retiro creativo de profesionales que en estos días trabajan en la isla, por ejemplo en Tefía, en Puerto del Rosario, y nos lo va a contar María Asensio. Buenos días, Canarias, pues nos encontramos en un lugar privilegiado del municipio de Puerto del Rosario y aquí la acción ya está todo el trabajo en marcha. Para hablar de ese trabajo nos acompaña Nacho, muy buenos días. Muy buenos días. ¿En qué consiste estas sesiones que se están llevando a cabo en Fuerteventura? Pues la verdad que estas sesiones lo que estamos haciendo es un retiro creativo, un retiro creativo en la isla de Fuerteventura, en la que viene gente de muchas partes de España, de Europa y bueno, de todo el mundo, buscando lo que está dando la isla, principalmente pues paisaje, clima, temperatura y sobre todo lo más importante, posicionar a Fuerteventura como destino preferente en el mundo wedding. Claro, porque conocemos ya a Fuerteventura como un sitio, por ejemplo, de plato natural de cine, pero está avanzando en esto de las bodas para eso, para venir a sacarse las fotos de esa boda, incluso para venir a casarse en la isla. Exacto, al final este objetivo o este proyecto principalmente nació como intentar traer el Opeinmen, que son bodas un poco más exclusivas, un poco más pequeñas y que buscan eso, buscan naturaleza, buscan un espacio libre y buscan algo que no le ofrece otros sitios. Y Fuerteventura ofrece paisaje y lo más importante, ofrece una idiosincrasia increíble. Muchas gracias por atendernos, Nacho, también nos acompaña Alejandro, muy buenos días. Muy buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Qué es lo que le llega de todos los participantes? Pues la experiencia está siendo súper buena, sobre todo por el buen rollo que estamos teniendo, de la gente que viene desde fuera de la isla, también fuera de España, y la verdad que está siendo súper, la convivencia con ellos es increíble, y sobre todo disfrutando del clima y el paisaje de la isla. Ya van dos ediciones y lo que me ha sorprendido, por ejemplo, de este enclave, es que yo paso mucho por aquí y es un sitio que nunca me había parado a ver esta montaña, entonces buscan esos sitios también que pueden llamar más la atención a la hora de sacar la foto. Al final nos regimos mucho por la luz del sol y también que sea acorde con el paisaje y los colores que necesitamos para promocionarnos y que ellos se lleven el porfolio perfecto para promocionar la isla a través de las redes sociales, sus catálogos de porfolio de fotógrafos o lo que sea. Pues muchas gracias por atendernos, Alejandro, Nacho. Ya están viendo cómo está la acción en esta zona del municipio de Puerto del Rosario, como hablábamos con ellos, Fuerteventura se ha promocionado como plató de cine natural, pero también como un sitio perfecto para sacarse esas fotos, ¿no?, de cuando vamos a casarnos, esas fotos de regalo y de recordar cómo fue ese momento aquí en la isla de Fuerteventura. Gracias.